La prueba de hisopo en la nariz, ya la conocemos en todo el país. Aunque es un poco molesta, como es necesaria, ya nadie protesta. Si hay síntomas, no queda alternativa. PCR, PCR, prueba viva. De pronto, papá tiene una visita y siente a Chamaquil y que le grita. Papá, creo que estoy un poco calentico. Tendré fiebre, papá. Ven acá un momentico. Oye, va a mercosuntorio antes que cierre. Creo que debo hacerme en CDR.